Se va a acoger al derecho de silencio, estamos con el doctor Samuel Lima en coordinación. La Fiscalía ordenó la orden de aprehensión de Giovanni Gemio, quien estuvo al mando del Sistema de Regulación Municipal Ciremu, desde la gestión 2012 y que tenía entre sus tareas supervisar la empresa Terza. Bueno, en realidad el contrato que se habría realizado, en realidad el estudio que tenía que realizar y que realizó la empresa Terza, y principalmente el seguimiento en cuanto al cumplimiento de este estudio que se tenía que realizar previo al desbordamiento de Alpacoma. Gemio se acogió al derecho de silencio por supuestamente su estado de salud, por lo que fue conducido al Instituto Forense para su valoración médica. Sin embargo, su situación de aprendido no cambió. Estamos otorgándole también un requerimiento médico forense, siendo que habría manifestado que se encuentra mal de salud y precisamente el día de ayer se habría descompuesto. Gemio es procesado por delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Este es el segundo aprendido por este caso. Primero fue el concejal de Sol.vo Fabián Ciñani, quien tiene detención domiciliaria sin salidas laborales. Este no puede acercarse a la alcaldía paseña. Para la siguiente semana estamos viendo que vengan más concejales, en este caso el concejal Silva y otros más, prevendo precisamente sus actividades laborales.